en la frontera en qué parte están en piedras negras en Nava Coahuila en Nava 20 minutos de piedras negras no lo conocemos si ahí estamos a 20 minutos de piedras negras de ahí estamos pero estos animales que tienes pues la verdad tienen tallas de campeones ya te ha tocado algunos campeonatos si en 2017 en 2017 ganamos gran campeona de la raza y gran campeón de la raza un chivo que salió de ahí del rancho como se llama la ganadería el salitrillo boer y el 4 boer somos dos un Norberto es mi socio y trabajamos juntos Norberto y yo Norberto cómo estás mucho gusto felicidades gracias por acompañarnos en este evento en la línea de estos animalitos que sería línea americana si son animales de líneas americanas es lo que manejamos es lo que nos queda más cerca este desgraciadamente no se puede no tiene protocolo méxico con con su áfrica para la importación de embriones o animales entonces trabajamos con líneas americanas y y triangularlo se podría a través de los eeuu y hacerle un poquito de genética y de vuelta desconozco creo que había algo de de protocolo pero tenía que ser vía australia pero desconozco desconozco este ahorita no estoy muy informado el tema pero pues sería también una buena opción poder traer animales sudafricanos pero ahorita por lo pronto estamos trabajando con puras líneas americanas pero a mí me gusta mucho trabajo distinguir entre uno y otro la verdad yo creo que mucha gente está pasando lo mismo claro con la experiencia vamos afinando el ojo pero un punto muy clave es se puede resumir la cabeza y la pierna son los extremos verdad la cabeza de las líneas americanas es una cabeza más noble más más chica una cabeza más proporcional a su cuerpo menos tosca verdad y la pierna es una pierna más redonda que muchas veces nace hasta desde abajo del corbejón y lo vemos aquí en este sí mira esto se puede apreciar esto es algo muy importante mira por ejemplo los nacimientos de las piernas que vengan desde las bases de los corbejones y que venga redondeando esta es la parte económica de un chivo esta es la parte donde está el dinero necesitamos carne en estas áreas verdad entonces una pierna que sale aquí arriba verdad pues es menos kilos es menos la parte económica es aquí lo que nos da carne en los caprinos y las líneas americanas han buscado mucho potenciar estas áreas también verdad en sus lomos las áreas económicas de los animales entonces una cabeza más noble como esta una pierna redonda y que nace desde aquí pues es indicio de líneas americanas verdad que es muy importante ese ese punto porque a fin de cuentas todo el origen es sudafricano él es muy reciente esta esta raza entonces hay líneas que se quedaron digamos originales que no se fueron modificando mucho pero como todo van avanzando las líneas las líneas americanas han tenido mucho desarrollo animales muy precoces que en sus en sus pocos edad alcanzan pesos muy muy fuertes que en carnes tiernas verdad entonces eso también es mucho de subrayarse de lo que se está trabajando ahora muchos criadores mexicanos han hecho han puesto un talento tremendo en la crianza en la selección el mexicano tiene como cualidad la capacidad de seleccionar eso es una cualidad que tenemos genética y el trabajo que han hecho muchos creadores ha sido excepcional tomando siempre lo mejor de lo que sacan los 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 criadores americanos y nosotros llevarlo al extremo al al extremo en el en el comportamiento en el campo y sacando animales realmente muy productivos verdad es lo que estamos haciendo pues mire que qué gusto de veras que podamos platicar venir a la nacional y poder platicar con creadores de esta talla de este tamaño para darnos cuenta que pues esto está creciendo rancho el 4 me decías que son dos ranchos verdad este es el 4 es rancho de norberto este son unos son unos machitos y este es el tuyo igual el 4 aquí está una hembra parida esta hembra fue campeona nacional 2019 campeona nacional reservada la campeona nacional 2017 y aquí trae esos dos dos cabritos eso me llama la atención si exactamente ustedes se avientan horas para llegar hasta acá mil 50 mil 50 mil 50 kilómetros y casi 14 horas de camino este sí se estresa bastante los animalitos se recogen mucho este es algo que tenemos que que sufrir eso pero bueno nos encanta esto y aquí andamos aquí andamos césar los datos para cualquier gente que esté viendo en el país interesado ahí tenemos los teléfonos le vamos a pedir a la cámara lo que nos haga el favor de de ubicarlos para la gente que esté interesada los americanos agarran una raza y ellos la estilizan rápido tratan de hacerlo a su a su a su modo y es lo que tiene las cabras norteamericanas están muy estilizadas sabemos muy poquito de esto en los eeuu en qué parte es donde hay la mayor cantidad de producción de estas cabras y no son varios estados es texas es el centro oklahoma es poco está nebraska está ayahuas linoise hay california california está creciendo también mucha fuerza en todo lo que es la zona de producción de boer en los últimos tiempos han sacado varios campeones nacionales de originarios de california ha agarrado mucho hay mucho auge lo de las cabras últimamente antes la gente no sé no tenía tanto interés en participar en pistas y en esto y ahorita ahorita ha crecido bastante ya la la el número de personas que que vienen a competir y entre más pues debe agarrar un poquito mejor debe de aumentar esto pero ahí vamos ahí vamos la experiencia norberto de ustedes hemos platicado mucho que lo que llama la atención de la capricnocultura es el rendimiento que dan los animales es decir si uno se pone como creador de ganado bovino o como de creador de ganado caprino resulta que los animales producen más si comparamos en el producen más kilos de carne en el mismo tiempo pues si mira este yo en mi forma particular de ver la situación el ganado caprino es un ganado que se enfoca a un tipo de terreno y a un tipo de manejo cada terreno tiene su ganado que se adapta mejor para mí el ganado caprino va a ser un ganado que va a producir en las condiciones más difíciles donde tal vez una vaca o tal vez un borrego no puede producir de la misma forma ese sería la ventaja competitiva de la ganadería caprina de carne en este caso frente a los otros productores de carne de bovino de ovino verdad en las situaciones en las que tiene que producir tenemos clientes que están produciendo en la sierra de guerrero en lo más difícil en lo más alto donde las vacas es muy difícil que puedan tener acceso y ellas están produciendo, produciendo proteína animal entonces eso es lo interesante Alberto muchas gracias, mañana vemos las calificaciones, esperamos verlos aquí y muchas gracias por visitarnos muchas gracias por explicarnos la estética que es la primera vez que la veíamos y suerte mañana gracias, muchas gracias y estamos a la orden gracias aquí estamos gracias